Hay un problema con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, ¿cómo va ese asunto? En México nosotros nos acatamos desde el primer día a los plazos que teníamos, ocho días, quince días, tantos días para entregar, para recibir, agotamos el procedimiento, ya llegó una juez, de ahí te pasa nuevamente a la UIF, y UIF es que nos tiene que dar una resolución en esta temporada, o si requiere algún otro material, pero ya nos autorizaron ese amparo para la resolución de nuestro problema ante UIF. En Estados Unidos, ya tenemos un representante también legal en Estados Unidos, con quien igual, al igual, paso a paso, cuáles son mis actividades económicas, cómo he hecho todas mis actividades económicas, mis propiedades, mis cosas, cómo me muevo. Estados Unidos no es un mes, tiene ocho meses investigando mis actividades económicas y mis actividades a fondo, tanto México, Estados Unidos, entonces no me preocupa, no estoy intranquilo. Qué delicado, ¿eh? Es un asunto delicado, que la tiene que tomar con la seriedad que el tema amerita, ¿no? Pero es un hombre alegre, trabajador, y sigue siendo el rey de la taquilla. Pero que le vaya apurando, ojalá, este proceso, porque tú sabes que si no generas nuevas canciones, pues te vas anquilosando, ¿no? Totalmente cierto. Se podría estancar su carrera. Pero bueno, además, también Julián reveló cómo fue la experiencia de ver cómo después de años y años y años de trabajo y esfuerzo, lo perdió todo, y ahora ha tenido que comenzar de ser. Yo te tengo que preguntar, pues tú tienes retenido, no sé, propiedades, cuentas y demás, que pues han de ser una... lo que sea. No quiero saber, ni me vas a decir, pero es tuyo, o sea, y te hace falta, ¿no? O sea, nos hemos... es yo creo más este... el sentirse a veces atado, y de repente, ya no dependo de... Y yo era una persona que no guardo un peso, yo así como, échale para acá y cómpreme allá, échale para acá y me gustó aquello, y así, así soy uno, entonces de repente me gustó aquello, pero no podemos, el dinero está guardado, y es de la manera que nos ha afectado, nomás, poquito, pero pues... yo lo veo de... le veo de la manera positiva y digo, bueno, de todo lo malo, es cuestión a ver, Julián, te faltaba aprender a valorar la vida, disfrutar a... a saber cómo se tienen que hacer las cosas y adelante. Julián Álvarez, mis respetos para el valor y la alegría con que aparentemente ha tomado las cosas, porque yo creo que ha de estar de la fregada, ¿eh? Sí. O sea, que te quiten toda la lana que has trabajado. Y más viviendo un momento cumbre en su carrera, el momento más fuerte de la carrera de Julián Álvarez, se vio... pues se vio opacado por esta situación y no ha sido más que su carrera en picada, que le fue muy bien, por cierto, ahora que estuvo en Texpoco, eso sí. A reventar nuestros días. La gente lo quiere. Oye, Gus, y no te ha platicado sobre las fechas de Estados Unidos, ya es que él te cuenta muchas cosas a ti. No sabes si ya se reabrieron o ya puede... No, 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 no puede entrar, no puede entrar. No puede, sigue todavía es igual. O sea, le tienen congelado a las cuentas, le tienen congelado también todo lo que son las redes sociales, no puede entrar a Estados Unidos, digo, y obviamente apareció una cuenta que son los pasos de Julián, que es como una cuenta alternativa, este que hace... Ah, qué bueno. Los fans han ayudado un poquito por Julián también. Para que la gente sepa por dónde anda Julián. Ah, qué bueno. Oye, y eso que dices de los fans, es cuando hay que estar realmente agradecidos, por eso siempre hay que cuidar mucho a nuestro público. Si no fuera por estos fanáticos que lo apoyan y lo siguen y todo, otra cosa sería, ¿eh? Los Juliáners, vamos a poder a los Juliáners. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.